¡Todavía no! Esperaremos al momento oportuno. ¿Y cuándo? Cuando que convenga a ti mismo... ¿Cómo decía? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Que haga algún motivo para desconfiar de mí, eh? Por favor, sé que cuesta para aquí, pero quédate aquí y no hagas ninguna de las tonterías que haces. O sea, que no hagas tonterías.